Yo me llamo Júlio Pérez Colmenares, nacido en 1941 a las 6 de la mañana en una cama. Soy de Colón, nacido en Colón, vivo en Colón y estoy en Colón. Quiere que les hable de la juventud. La juventud mía y la juventud de los otros hermanos, nosotros nos reunían por el 6 de Reyes. Nos íbamos a buscar fiestas. Esos 6 de Reyes no conseguimos nada de fiestas. Nos venimos, eran las, como las 6 cuando salimos de ahí, donde un señor llamado Eustacio Serrano. Yo compré dos vasos de guarapo, mandé a servir dos yemas, se las eché y me las tomé. Al ratico estaba yo como nuevo. Me fui a media noche en punto a trabajar donde Jesús mora. Pero iba la señora allí y llevaba una niña en la mano. Yo iba atracito, pero yo oí en la curva como cuando están instalando una tubería. Tiraban tubos para acá, tubos para allí. Y crucé la curva bajando, salió un animalito pequeño, negrito. Y se me formó como un elefante. Y tortillaba las orejas. Yo no me di cuenta de más nada. A mí se me durmió la lengua. Yo sentí como una ola en el cuerpo y yo no sentí más nada. El cuerpo se me durmió. Y llegando al frente, en el portón del club, se me fue despertando el cuerpo ahí. Y para adelante ya no sentí más nada. Ese fue el único susto que ya me llevó. Bueno. Y era un dinero que había ahí. Porque después se lo sacaba. Esos son los sustos que yo me he llevado. Más nada. Más nada. Yo cuando llegué aquí, la primera culebra que maté tenía como 5 centímetros de gruesa. De 5 a 10 centímetros de gruesa. Pero tenía más de un metro de largo. Yo me llevé a un niño que iba a acompañarme. Y eso es el que la miró primero. La pelota que había allá. Y me dijo, mire lo que ya hay. Y al fin yo volteé a mirar, miré el montón allá. Y miré que era la culebra. Pero enseguida le di. La maté. Me rió como un becerro. Pero yo la trillé y la maté. La dejé ahí. Busqué un poco de leña. Hice un montón de leña. Vine a la casa. Llevé gasoil. Le eché gasoil. Encendí eso. Cuando eso estaba encendido, me la llevé y la metí ahí. Se quemó. Y seguí. Al otro día, maté la otra. Más pequeña. Como a los cinco días, seguí de para arriba. Maté siete. Esto se llama el conuncu. El fundo, el milagro. Yo maté aquí, en este fundo, como para ochenta colores. Aquí, cuando yo llegué aquí, esto era montaña. Aquí había León. Esto era montaña. Este ramalito lo abrí yo a pico y para. Con cinco obreros, eché tres meses. Y allá, hasta aquí. A pico y para. Y ahí sí, pasó el... Fui al Ministerio de Olas Públicas. Dejaron la máquina, vinieron el millaurier. Ya que una carretera bonita, a los años, compró unos socios del club. Compraron el club, ya le echaron el aparto, desancharon y la cosa. Bueno. Hasta ahí. Le voy. Ahora quiere... Canto. Un canto, pues, para cerrar. Un canto. Ah, para cerrar. Si fueras a palo grande, te consiguieras un hueso, recogelo con aprecio, que en un tiempo estuvo tarde. Un canto, pues. Toca. Un canto. Un toque. Un canto, pues... Un canto de escuchar anas. Un Jackie Pack. Un iras a palo grande, ensista, en un muchachito enorme, Un canto de escuchar al제를joriem. Y a sus espaldas Sesenta y tantos años de esperanza Tiene una casa Verdugo de sus manos y sus espaldas Cuando amanece el día Camina y canta Buscando de la tierra en las entrañas Y el pan caliente Milagro que realiza cada mañana Es aprendiz de todo, maestro en nada Es poeta a su modo, le gusta el alba Y entre sus manos Y entre sus manos Florecen a escondidas algunas llagas Tiene cansado el cuerpo Cansada el alma Tiene un interrogante sobre su cara Tiene un camino Tiene un camino Le gusta ser amigo De sus amigos Quiso cambiar su vida Dejar la aldea Mas no pasó de ser Una quimera Una quimera Que se quedó dormida Entre la tierra Tiene cansado el cuerpo Cansada el alma Luce sobre su pecho Camisa blanca Con su mirada Con su mirada Me dice que la vida No vale nada La 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 Esto es para todas las personas Que han perdido un ser querido Es una canción de fe De esperanza Y de fuerzas nuevas No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy A sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote En el cielo No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego Dios Dios determinó Que en el cielo En el cielo Estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Si no hasta luego No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote En el cielo No me digas adiós Si no hasta luego Si no hasta luego No tengas miedo No tengas miedo De morir No tengas miedo No tengas miedo Que aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote En el cielo Porque yo Estaré esperándote En el cielo En el cielo Con los brazos En el cielo